Hoy, sicarios acribillaron de siete balazos a un hombre cuando llegaba a su casa desde una fiesta. La policía señala que el móvil de este crimen sería un aparente ajuste de cuentas. De siete balazos fue asesinado esta madrugada un hombre en la cuadra 16 de la avenida Enrique Meix en el cercado de Lima. Para la policía, el móvil del crimen sería un ajuste de cuentas, debido a que tres sujetos habrían seguido por dos cuadras a Gerson Iriarte Baltazar. Por más que la víctima corrió, estos sujetos no dudaron en dispararle, dos veces en la pierna y cinco en la espalda. Fueron muy pocas personas las que se percataron del hecho, ya que a una cuadra se realizaba una fiesta patronal en donde los disparos fueron confundidos por el estruendo de los fuegos artificiales. Varios casquillos de balas se lograba apreciar alrededor del cadáver, al igual que las pertenencias de Iriarte Baltazar. En su página de Facebook publicaba frases como estas, en las que parecía no tener miedo al ataque de sicarios en medio de una lluvia de balas. La familia de este hombre prefirió no declarar. Finalmente el cadáver fue llevado por orden del fiscal a la morgue de Lima.